La gran depresión o la crisis del 29 fue un evento que evidentemente cambió el rumbo de la historia universal y sobre todo de la economía mundial, ya que el mundo se vio seriamente afectado por la caída de la bolsa de valores en Wall Street. Y todo esto provocó que surgieran nuevos idealismos en la economía, como el kinesismo. Pero aquí no nos interesa todo el mundo, sino lo nacional. Así es mi México lindo. ¿Cómo vivimos aquí la crisis del 29? ¿Quién eran los gobernadores y el presidente de esa época? ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo se logró realmente recuperar la economía del país? Pues quédense para responder esto y mucho más en this video. What's up students? Hola gente, y para aquellos que no me conocen, yo soy Joshua, estudiante y amante de la historia. Y en el video de hoy veremos un tema de economía que en lo personal me apasiona. Y estamos hablando de la gran depresión, el crack del 29, la crisis del 29, como se le conozca, un tema bastante complejo que te aconsejo que te informes un poco antes de ver este video en caso de que no lo conozcas, que fue ocasionado por la caída de la bolsa de valores en Wall Street. Pero en realidad lo que veremos en este video es cómo vivió México, esta crisis y cómo salió de la misma. Así que sin más dilaciones, comencemos con el video. Empecemos con lo primordial. ¿Qué afectó realmente la gran depresión a México? Para saber esto hay que tener en cuenta dos datos. El primero es que Estados Unidos fue el que causó la gran depresión con la caída de Wall Street y por ende fue el más afectado. Y el segundo dato es que Estados Unidos es el principal socio comercial de México desde siempre. Así que yo creo que ya sabrán qué es lo que pasó. Bueno explico. México tuvo una caída en su comercio exterior, por lo mencionado principalmente con Estados Unidos. Ya que Estados Unidos una medida de recuperación económica fue bajar las importaciones que se hacían al país de materias primas. Entre ellos estaban las materias que le brindaba México. Por lo que México para 1932 solo vendía dos terceras partes de lo que realmente le llegó a vender alguna vez a Estados Unidos en cuanto a petróleo y otros varios metales. Lo único rescatable de esta nefasta situación es que la mayoría de los mexicanos para esos momentos el 70% trabajaba en el campo y no en extracción de recursos naturales. Por lo que muchas familias nos estuvieron afectadas al principio pero sí después. Y vamos a seguir explicando qué pasó. Entonces esta crisis no afectó tanto a las familias mexicanas pero sí a lo más importante de un país. El gobierno. Y es que desde el porfiriato hasta ese momento el gobierno obtenía casi un 50% de sus ganancias y recaudos fiscales de los impuestos de las exportaciones. Por lo que hubo una reducción de casi una quinta parte en cuanto a ingresos a hacienda pública. Así que el gobierno ahora la estaba padeciendo en vez del pueblo. Por esta situación Luis Montes de Oca quien era el secretario de hacienda y crédito público de esos momentos pues implementó unas medidas o bueno trató de implementar medidas para que lo anteriormente explicado no afectara tanto al gobierno. De las primeras medidas claramente era de si ya no había dinero para hacienda pública y mucho menos para varios funcionarios públicos pues simplemente despedirlos, decirles bye bye y así es como el gobierno o en este caso Luis Montes de Oca dejó sin trabajo mucha mucha gente que trabajaba para el gobierno. Y los que quedaron bueno pues parecía que también los habían despedido porque les hicieron una reducción salarial prácticamente completa. Solo les estaban dando un pequeño pago de agradecimiento por estar allí y medio trabajar. Ahora recordemos que otra de las formas en la que hacienda pública recaudó dinero es de los impuestos de la gente. Por lo que en esa época los impuestos se elevaron hasta el cielo y este golpe sí que sí lo sintió toda la población mexicana. Y por último Luis Montes de Oca trató de no devaluar para nada o lo menos posible el peso mexicano ante las demás monedas de intercambio costase lo que costase junto con mantener un balance fiscal estable. Juntando todo lo anterior dicho tenemos un colapso. Ninguna de las medidas sirvió y explico el por qué. En primer lugar mucha población se quedó sin trabajo. A estos desempleados les aumentan los impuestos exageradamente. Entonces con el poco dinero que les quedaba pagaban los impuestos o pagaban sus productos y servicios básicos. Porque ambas cosas a la vez por la situación descrita estaba muy duro. Y es así como muchos optaban por simplemente no pagar nada y la economía del país entero se estancó. Ya no creció, no bajó, simplemente se quedó ahí congelada. Y otro efecto negativo que no comenté por la baja de las exportaciones de México a Estados Unidos es que la reserva de oro en el país bajó. Se redujo drásticamente por lo que el estado también tuvo que hacerle lo mismo al peso y bajó la cantidad de pesos, monedas, billetes y todo eso que circulaban alrededor del país. Por lo que este relato va de mal en peor. Esto último se pudo frenar si el gobierno hubiera decidido acuñar más plata. Pero adivinen quién optó por no hacer esto. Así es, el gran secretario de Hacienda y crédito público, Montes de Oca, que hasta el momento no ha acertado ni una sola decisión económica para ayudar el país. Aquí entra en juego otro personaje importante de esta historia. Y este es Alberto J. Pani, quien fue el predecesor de Montes de Oca. Así es, hablo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público que fungió con este cargo en el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. Y lo más gracioso de todo esto es que Alberto J. Pani había pronosticado o paredicho esta recesión económica e incluso se lo advirtió el propio Elías Calles. Por lo que cuando vieron que todo lo que había pronosticado se estaba cumpliendo, lo volvieron a llamar para que tomara nuevamente el cargo de secretario de Hacienda y crédito público y obviamente hicieron renunciar al pobre de Luis Montes de Oca. Pero es que si no estudias economía no sé para qué te pones en un puesto que no te corresponde. Llegó Pani nuevamente a este puesto de secretario de Hacienda y vaya que si las cosas cambiaron de aquí en adelante. Una de las primeras medidas que hizo Pani fue devaluar el peso ante las demás monedas de intercambio. Pero entendámoslo, si Montes de Oca no lo quiso devaluar y le fue como le fue, entonces había que intentar algo diferente, lo contrario en este caso. Y esta primera medida de Pani sí funcionó de inmediato porque levantó nuevamente las exportaciones de México. Otra de las medidas que hizo Pani fue destruir estas políticas de austeridad monetarias que había hecho Montes de Oca regresando así muchos puestos de trabajo a los desempleados del gobierno y subiéndoles otra vez el sueldo a los que hayan quedado. Por lo que digamos dejó esto como estaba antes. Redujo los impuestos de industrias muy específicas sobre todo para que en estas hubiese más mano de obra que fuese importante y no se tuviera que despedir y por ende bajar la producción. Aun con todas estas buenas medidas que estaba implementando Pani hubo una reducción del PIB en el país de un 1.09% a un 1.12% por lo que Pani emitió más monedas. Ya que el gobierno no tenía en ese momento nada de cash y tenía muy mala reputación con la inversión extranjera y nacional. Pero al final Pani con esas medidas sí logró recuperar y restablecer la economía mexicana nuevamente y en relativamente poco tiempo. Bueno al menos tardó un poco menos en recuperarla que lo que Montes de Oca tardó en arruinarla. Bueno gente hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya encantado y que les haya servido para un conocimiento que necesitaban una tarea. Ya saben los problemas que tienen los estudiantes incluidos yo. Y si fue así no olviden apretar todos esos botones que están apareciendo en pantalla actualmente para que nos veamos semanalmente con un nuevo tema. Por el momento esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana el lunes a las 12 pm y si tienen una sugerencia recuerden dejarlo en los comentarios. Bye. Bye. Bye.